Hola, chicas. ¿Cómo están? Deporá, pero guaya. Hola, mi blanquito bebé. O sea que siempre yo soñé con viajar a Yankeelandia. A mí se me dice película de Chuck Norris. Sí, porque estoy siempre lista para la acción. No, ¿sabes? Llevame a mí porque a mí me dicen pizza familiar. Me ponen la mesa y me partís en ocho. Llevame a mí, llévame a mí. A mí me dicen curo alumbrado porque no hay bicho que se me escape. No, papi chulo, llévame a mí. Yo te voy a hacer muchos mimos y el famoso masaje lomi lomi hawaiano. I'm sorry, girls, lo siento. Es que me gustan más las maduritas como ella. ¡Woohoo! ¡Wow! Hello, 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 hello. 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 Hello, man. Hola. Where is on together with the cloud to me? Ay, y que bueno, ¿qué significa eso, abuela? Gallina vieja de agua en caldo, metidas. ¿Vos sabés cómo me dicen? No. Tecita antigripal. ¿Y qué significa eso? Caliente de día, caliente de noche. Tío, mi amigo, ¿nónde hay y ahora? Eh, lluvia tú. A la la bien. ¡Hala bien! ¡Hola, bebé! Vamos, hermano. Ya, hermano. Oh my God. ¡Vamos! ¡Vamos!